Nosotros seguimos en este especial de Día Jueves donde queremos articular tantas cosas interesantes que pasan desde nuestra región. Y aquí estamos preparando y calentando motores para disfrutar del ají seco del sur. Ya Ever Contreras está con nosotros en este espacio gastronómico donde queremos hacer la invitación para que recorran tantos platos exquisitos que tenemos justamente desde este lugar y este centro gastronómico. ¿Cómo estás Ever? ¿Estás en plena preparación? Aquí te vemos, ¿o no? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Feliz año 2024, no nos habíamos visto, abrazo. Qué gusto tenerte acá nuevamente, que sea un gran año para ti. Y qué gusto de estar aquí otra vez. Mira, ahí viene, oye, viene pilia. Esta es mi, es una de mis profesionales favoritas del ají seco porque siempre nos atiende con una sonrisa y con toda esa energía que tienen todos en realidad los que forman parte del ají seco. Por supuesto, eso caracteriza lo que es el... Todavía no tiene micrófono la pilia, así que vamos a esperar que se le instalen mientras nosotros hablamos con el Ever. Sobre justamente estos desafíos de 2024 y la importancia del trabajo en equipo. ¿Verdad? Por supuesto. Bueno, y otra vez empezando el año, como los dije, hay tantas cosas para este año, sobre todo en este mes. Hay novedades, te cuento que... Tenemos novedades. Tenemos novedades, en Chihuayante vamos a aperturar ya nuestro local, a pedido de nuestros clientes, así que gracias a la amabilidad de la gente que nos ha pedido, a la acogida que tenemos. Igual tenemos un local muy bonito, este 25 de enero aperturamos, es una apertura, vamos a tener Pisco Sour. No queda nada, un aplauso para este 25 de enero, vamos a hacernos esta apertura importante del ají seco en esta nueva sede en Chihuayante. En Chihuayante, en O'Higgins 2484, estamos con los últimos detalles, pero ya tenemos la fecha, el 25 de enero, vamos a estar ahí. Como te vuelvo a repetir, va a haber Pisco Sour para toda la gente que nos está viendo, vayan Pisco Sour para todas las personas que van, y nos vayan conociendo las instalaciones, lo que nosotros preparamos, y la novedad que tenemos es que vamos a implementar Cocina Nikkei, fusión japonesa-peruana. Oye, le dan un aplauso a la Pili antes de seguir, porque Pilar está con nosotros, Pérez, que es parte fundamental del equipo del ají seco, Pili. Bueno, hace por lo menos un par de meses yo le dije a la Pili, Pili, tienes que ir a saludarnos ahí al programa, es un gusto verte cuando siempre llegamos al ají seco con esa sonrisa y con esa calidez, con que formas parte de este equipo del ají seco, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación, como dices, hace dos meses la invitación está, por X motivos no he podido venir, pero esta vez ya le estoy acompañando acá al señor Ever, y eso es lo que nos caracteriza al ají seco, ¿no? Esa pasión que tenemos de atenderlos, de dar la bienvenida, tanto a los papitos como a nuestros niños, ¿no? La paciencia con los niños, ¿cierto? Amo a los niños, yo estoy ahí atendiendo, pero estoy con los... Sí, con los ojos puestos en todos, en cada uno de los que formamos parte de, los que vamos a disfrutar de esta gastronomía, que no sería la misma sin un equipo humano, Ever, ¿no? Exacto, todo depende del cuerpo humano que nosotros tenemos, como te repito, también nos capacitamos siempre, cada mes que viene, tanto la cocina como salón, y lo que buscamos es implementar siempre, tratar de buscar otras cosas nuevas, y como te digo, esta vez vamos a ir con lo que es Nikkei, justamente hoy he traído dos platos que van un poquito fusionando con lo que es el oriente. Si nos puedes contar detalles de lo que es este concepto de Nikkei, y qué tan importante para ustedes implementarlo también en esta nueva sede en Chihuayante. Nikkei es el término de fusionar cocina japonesa con cocina peruana, a rangos, términos, es decir, que vamos a hacer sushi fusionado con un cevichito, con un ají de gallina, con un lomo saltado, fusionarlo. Es como esa fusión y mezcla tan rica de los platos más representativos del ají seco, ¿no? Justamente hoy he traído un ceviche que vamos a hacer con salmón y atún. Se presta para eso, porque tenemos el aceite de sésamo, que es directamente de semillas de sésamo, y se utiliza bastante en la cocina japonesa. Entonces lo que vamos a hacer es otro tipo de preparación, un ceviche, casi como Nikkei. Vamos entonces con esta preparación, Ever, de ceviche. Mientras tanto conversamos, de verdad, con la pila. ¿Hace cuánto tiempo que formas parte de este equipo? ¿Y qué es lo más enriquecedor de estar ya en este 2024 abriendo las puertas a tanta gente que disfruta? En sí, yo estoy acá cuatro años, tres años en Santiago, un año en Concepción, perdón, medio año, ahí cuando te conocí, ¿no? De trabajar parte de la familia, es una familia. Somos, tenemos 26 sucursales, ¿no? Es una franquicia, pero en sí somos, es una cadena de familia, ¿no? Yo particularmente me siento muy afortunada de pertenecer a la familia Jiseco, ¿no? Por el aura que tiene, por la capacidad humana, el trato que nos dan, nos reconforta a nosotros de atenderlos como se lo merecen a nuestros comensales, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza a la Jiseco. Yo me siento muy feliz de pertenecer a esta cadena. Y así se siente, Pili, el poder también entregar cierta parte de lo que es la experiencia de un equipo humano que forma parte de este centro gastronómico que hace totalmente la diferencia con esa disposición, con esas ganas, ¿eh? Que tienen todos de poder de principio a fin entregar y vendrá esta experiencia. Yo creo que el éxito de la Jiseco está siempre en hacerles sentir bien primero a ellos, porque depende mucho del personal que se sienta bien con nosotros trabajar y de ahí parte lo que se muestra al cliente, lo que nosotros mismos hacemos sentir bien a nosotros mismos primero para poder atenderlo al cliente, darle todo ese cariño que reciben sobre todo de la familia Jiseco, primero el trabajador, y eso se transmite. Así es. Es lo que buscamos siempre. Ahí estamos entonces en esa preparación para sentir bien también nuestro paladar y nuestro estómago con estas preparaciones de ceviche que son muchas, ¿ah? Hay una amplia variedad. Justamente, mira, de los ceviches, justamente hubo una premiación que lo comenté la vez pasada. Nosotros somos parte de ello. Acá en Santiago tenemos como 50 variedades de ceviche. Entonces, a la premiación que hubo de la cuchara de oro que nos dieron a nosotros también, un privilegio para nosotros como empresa, hemos tratado, o somos parte de eso nosotros, tratando de crear ceviches como ahora estamos haciendo uno, una mezcla con aceite de sésamo, un sabor súper suavecito que te lleva a otra, no sé si sientes el olor. Se va sintiendo. Sí, también te sientes el olor. Sí. Entonces buscamos eso siempre. Tratar de innovar, hay diferentes formas de disfrutarlo. Hay uno que es normal, por ejemplo, de pescado, es muy ácido, pero aquí buscamos para los paladar más suaves. Quizás hay personas delicaditas para el limón que no sea muy fuerte, entonces eso es lo que buscamos. El aceite da eso, trata de bajarlo la acidez del limón. Sí. Sí. ¿Cómo usted viene? El de fusionar. Exacto, fusionar sabores, yo creo que ese también es el objetivo de la Giseco. De innovar cada día, eso es lo que le caracteriza a la Giseco, ¿no? Exacto. Es un plato, es un plato, es un plato. Sí, sí. Sí, sí. Que nos encuentre, un día llega un cliente que le ofrecemos algo nuevo, pero explícame, ¿no? Y trabajamos con los mejores productos frescos e importados, traemos de Paraguay y Uruguay, por ejemplo, los filetes, el mejor filete, para que se sientan nuestros comensales satisfechos, ¿no? De degustar algo y de poder recomendarnos también, ¿no? Exactamente, eso también, ese boca a boca que se va generando cuando uno tiene una rica experiencia es muchísimo también. Vamos llegando nuevos clientes que van, obviamente, conociendo el sabor de esta gastronomía que se prefiere tanto también en nuestro país a la comida peruana, yo creo que es de las favoritas. A ver, ¿para qué vamos a andar con cosas? Yo creo que en el mundo. Y en el mundo también, ¿por qué no decirlo, verdad? Yo siempre he dicho, como a mí me gusta el fútbol, si hubiera un campeonato de cocina, creo que seríamos los campeones. Exactamente, gastronómicamente hablando, así es. Aquí he hecho una buena porción, porque veo que somos varios aquí, para que no solamente lo preparemos, sino que lo prueben también. Lo podamos disfrutar, ¿cierto? Este ceviche que está haciendo aquí en Vivo e Indirecto. Como tú ves aquí, no hay cebolla, no hay esas cosas, es súper suavecito, la palta va súper bien con el atún, con el salmón. La combinación. Exactamente, combinación ideal entonces con palta, pescado, ¿verdad? Y algunos otros aliños verdes para justamente en esta época del año, Ever, verano, altas temperaturas, y con eso la posibilidad de ir probando platos distintos que vayan justamente con las cosas más sanas, ¿verdad? Con la temporada. El temporada, los platos fríos, que también son variados, ¿no, Filita? La variedad que tenemos. Aquí buscamos darle color. Hermoso. Y le vamos a coronar justamente, como usamos aceite de sésamo, con semiguitas de sésamo. Obra de arte. Sí. Un plato lleno de colores, atractivo visualmente, para obviamente tenerlo como una alternativa, si vamos a la Giseco, tanto en Chihuayante, que se va a abrir ahora el 25. Sí, próximamente el 25. ¿Te quedas o te vas? El 25. Nos vamos. ¿Te vas a Chihuayante? A darle la bienvenida a los comersales. Muy bien. Como en el mismo trato. Excelente. Así que ahí tenemos el cevichito doble pasión. Lo que yo quería un poco, bueno, si a la larga más adelante se da, ojalá invitar a algún cliente que tenga esa confianza, vayan ahí a la Giseco y preparar un plato conmigo. Ojalá. Claro. A mí me encantaría enseñarles, de verdad que nos están viendo, escríbanos a las redes sociales, en el Instagram, en TikTok. Ya el local de Hualpén creo que lo conocen, tiene amplio estacionamiento. Yo voy a cocinar, hacemos una nota cocinando, ¿no? Por supuesto. Claro. Y... Vamos con la veros, a cocinar. Y que bueno, mira, así como lo hacemos aquí, ojalá ellos se lleven una experiencia hermosa de nosotros, sobre todo, de aprender cómo preparar un ceviche o otro plato que a ustedes les apetezca. Así es. Como hoy, por ejemplo, también he traído un plato clásico, que es un... Vamos a hacer un saltado, tres sabores, que es de filete, pollo, camarón, pero esta vez lo voy a hacer con verduras, con estas verduras que tengo aquí, que se ascienden todas en la casa. Y acá tengo una parrillita de fierro fundido y lo vamos a servir aquí. Van a ver cómo va a quedar. Vamos entonces con la preparación de esta fusión de carnes, para no solamente tener los ceviches, pescados, sino que también trilogía de carnes con... ¿Qué carne es esa la que estamos justamente cortando? Lomo fino. Lomo fino. Lomo fino, la gente le gusta el lomo también, siempre prefiere la carne. Sí, me encanta. ¿O no? Hacen la combinación, de una entradita, una entrada fría, para que nos abren los apetitos. Lo que hemos hecho, y ahí está la entradita, y mientras vamos preparando el fondito acá. Sí, pues siempre se pide una entradita como para comenzar, ¿verdad? Y luego hay al plato de fondo en este canto. Ahí estamos con el pollo, ¿no? Sí, invitarles que vayan a conocer las instalaciones de Chihuayante, de verdad que se van a llevar una experiencia linda, porque la Giseco busca eso, busca experiencias, que se sientan bien, emociones. Tratar de que cuando salgas de la casa, vas a la Giseco y ya no quieras volver de allá. Eso es lo que a veces pasa. Nos queremos quedar, ¿cierto? Es triste cuando ya llega el postre, y queda la última cucharada. Es lo último, ¿no? El cafecito con el postre, la combinación. Sí, ya es lo último, y bueno, nos queremos ir. Lo que trata la familia Giseco siempre de que nuestros comensales se sientan en casa, ¿no? Llegar, se sientan seguros. Próximamente también vamos a implementar un dibujo de pintura para los niños, y ver quién los supervisa, para que los papitos se sientan satisfechos, degustando, la tranquilidad que les da, ¿no? Esto es bueno, siempre pensar en la familia completa. A veces tenemos ahí niñitos de cuatro, de tres, dos años, entonces es difícil cómo poder estar tranquilos. Cómo tenerlos en casa, son ratos. Entonces ustedes también piensan eso, incluso con los entornos que hay, ¿no? Los espacios abiertos, tenemos una terraza gigante para poder obviamente bienvenir a eventos corporativos, cumpleaños, ¿verdad? Eventos empresariales que también se dan desde allá, pero este entorno donde también tenemos pavo real, tenemos juegos, camas de elástica, pensada justamente en el confort familiar. Y quien bien sabe de esto, nuestro querido William Gómez, que hoy también nos acompaña en este espacio, porque él también quiere conocer detalles de la historia de la Giseco y todas estas cosas ricas. Siempre lo vi aquí. ¿Venía bastante? Sí. Y Willy quiso conocer también. Y siempre lo veo en la noticia. Sí, ahora lo veo. Déjelo ver. Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Súper bien, contento de tenerlo a usted sobre todo. Ah, sí. ¿Viste? Mire. Siempre le decíamos ya, pues Willy, súmate, súmate. Lo logramos este 2024 tenerlo acá. No, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, por apoyar cada vez que lo invitamos. Ustedes dicen que sí, eso es bien importante para nosotros la labor de producción y conocer de la comida peruana. Y como han impactado directamente acá, nosotros hemos cambiado nuestros platos, dado la llegada de extranjeros, extranjeras, peruanos, venezolanos, colombianos. Y eso es bien importante porque se habla de comida ya a esta altura fusionada latinoamericana. Hablar quizás de la comida chilena es también hablar de la comida peruana, latinoamericana, argentina. Y hay que decir a ustedes que tienen especialidad en carnes y mariscos. Exacto. ¿Qué están cocinando? Acá estamos haciendo un saltado a tres sabores. Vamos sellando el pollito, la carne. Acá lo novedoso es que lo vamos a servir en una parrillita de fierro fundido. Claro. Una consulta. Yo cocino carne, yo no sé si es un error o no, porque hay diferentes recetas. Hay gente que, no sé, le pone una gotita de vino, algo de vinagre de manzana. Acá cerveza. O cerveza, al último. ¿Cuál es la idea cuando uno cocina una carne roja? Una carne roja, dependiendo cómo, qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer un saltadito, el vino tinto. Y si es carne blanca, pollo. Pollo, vino blanco. Ya. Pero si es ají seco, mejor. Ah, sí, porque tenemos el vino especial ají seco ahí, Willy. Y mira, estábamos preparando primero un ceviche como entrada y ahora estamos haciendo este plato de fondo, que bien acompaña esta trilogía también de carne, ¿viste? Qué rico, ¿no? Qué rico. Con hartas verduritas para justamente sazonar este sabor. Es algo simple para los televidentes que nos están viendo. Cualquier verdurita que tengan va a complementar muy bien a lo que estamos haciendo. Gracias. Súper sencillito. En la casa tener salsa de soya, aceite de sésamo, si es que hay, o salsa de ostras. Claro. Y el corte le pueden dar el que ustedes quieran. Yo acá le estoy haciendo un poco más grueso por la temperatura del fierro fundido. Lo otro consulta, el pollo. Aquí en Chile tenemos, no sé si para bien o para mal, ahí Pilar nos podrá también ayudar. Al pollo lo adobamos cuando lo vamos a hacer asado, le ponemos mostaza, limón. ¿Está bien eso o no? Sí. ¿Por qué? Porque la mostaza es ácida. Y si hay un poquito de miel, controlarlo la acidez del... La combinación de los pollo. De la mostaza. De la mostaza que tiene. Yo cocino el pollo con mostaza y le paso algo de ajito. Claro. Ah, y el ajito, claro, igual. Y el ajo con el limón va súper bien. Sí. Posibilidad de que me puedan contratar en ají seco, dado un... ¿Ah? Vamos a hacer una nota de cocina, no vamos a enseñar a cocinar. Vamos, Willy. Hasta la cocina. Vamos. ¿Verdad? No es chiste. Igual para los televidentes, justamente lo estoy diciendo, escriban a las redes sociales. Y yo encantado. Los esperamos ahí. Ahí estamos por la red social. Van a conocer la cocina nuestra y nosotros mismos les enseñamos cómo preparar un plato. El plato que a ustedes se les apetezca, tengan esas ganas de saber cómo prepararlo, sobre todo a la sala de casa. Oye, Pilar, desde el día a día, a la hora que va uno a la ají seco, ¿qué es lo que principalmente pide la gente? Sobre todo el chileno. ¿Qué es lo que pide? Ceviche, ¿no? Ceviche. ¿Sí? En esta temporada ya que entramos al calorcito, sí o sí, un buen ceviche. Y a veces, no, no, no lo quiero reconocerme y se me comenta, ¿no? Pero el ceviche peruano, la comida peruana es lo mejor que hay, le digo. ¿Por lo qué? Porque nosotros los peruanos siempre usamos ese toquecito, ese puntito de mezclar, las combinaciones de los aderechos. O sea, te ven con la mezcla, constantemente están generando platos distintos. No le tienen miedo al error, todo lo contrario, siempre van generando a través de los distintos productos, vegetales, etcétera, preparaciones distintas. Y eso también hace la diferencia, ¿no, Eber? Lo lindo de esto es que llegamos al paladar del cliente. Y eso de verdad nosotros como chefs, cocineros, es un motivo para nosotros. Ya sé buscar otras cosas, como por ejemplo ahora vamos a hacer este comida Nikkei allá, busqué sushi. Apellido de ellos también. Oye, me dicen, quiero comerme un roll pero con ceviche, o un roll con maquina de gallina. ¿Nos vamos a Chihuayán tanto? Nos vamos a Chihuayán desde el 25 de enero. Allá estamos todos invitados. Entren a las redes sociales, hay muchas novedades. Eber, ¿vamos al 25 de enero, no? Claro. Sí, estamos invitados. ¿Por qué no nos vamos aquí? Ojín 2484. Nos vamos todos en medio. Igual contamos con estacionamiento. Nosotros hoy en día el estacionamiento es muy importante, quizás a veces inseguro o por seguridad. Hay estacionamiento, hay terraza. Así que que nos describan con toda la confianza del mundo. Cuando lo atendemos siempre tenemos personas que están capacitadas para atenderlos en ciertas áreas. Así que... Bueno, Pilar, un saludo. Es una habilidad que nos caracteriza al ajiseco. Nosotros damos una atención... Personalizada, y eso es verdad. Estás personalizada. Ahí nos falta, como era, avanzar, siento yo... Sí, vamos llegando, le pedimos una entradita, un jugo, un aperitivo, y luego vuelta, vamos por un platito de entrada. Nos acercamos a preguntarle qué tal le pareció, si hay algo que no le pareció, lo volvemos a... Lo volvemos a... y que salgan nuestros clientes satisfechos. Ojalá yo alguna vez tenga la suerte de conocer a Gisela. Esa es la mejor experiencia de nosotros que le invitamos. Pues acaso lo tiro ahí desde ya invitado. Para la inauguración. Consulta. Hay una fuerte influencia de la comida asiática en el Perú. Sí. Y viceversa. Y viceversa. Es que la comida peruana, la gastronomía peruana tiene muchas funciones. La primera es española, luego es africana, luego es la comida china, de ahí aparece el lomo santiado. Y ahora último que se ha juntado es la... Justamente la comida japonesa. Sí, el horror de sushi. Exacto. Ahí hay... Vació varios... 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 En particular ese que tenemos ahí, que es como de color, no sé... Café clarín. Café clarín. ¿Qué es? ¿Cuál? Ese que está... Este. Este es una reducción de huesitos, de hueso manzano le llamamos nosotros, de res. Ya. Hacemos un fondo y lo reducimos. Con haciendo un RUG, el RUG se llama harina tostada con mantequilla, para darle espesor al cuerpo. Y en el fondo, para no complicarse, es una reducción de huesitos nomás, un fondo. Pero con textura. Así es. Buen tato ese, es el secreto de la Giseta. Mira cómo se va viendo esa preparación, por favor, los colores, ¿verdad? Es que ahí estamos terminando ya. Estamos ya sintiendo el aroma y vamos a servir, ¿o no? ¿El emplatado? ¿Está bien eso, no? Para servir, miren. Nada que ver. Esto está muy caliente. ¿Eemplatado con cebolla? ¿Eemplatado? ¿Está bien emplatado, bebé, o no? Sí, emplatado. Ve, la certeza. Miren, vamos a poner... Me encantaría trabajar a mí como cocinero en algo. Unos aritos de cebolla acá. ¿Estoy bien, claro? Esto justamente viene de Japón, de Asia. Esta forma que lo estamos trabajando. Oye, bonita eso. Entonces, aquí lo que va a dar esto, toda la cebolla va a soltar el aroma al saltadito que hemos hecho. Maravilloso. E igual, antes que... Unas hojitas abajo, miren. A todos nuestros cumpleañeros, invítale a la familia Jitzeko, si llevan cinco acompañantes más, en el cumpleaños. ¿Usted está en el cumpleaños, Juvay? Sí, pero... Invitado. No, mentira. Todo el cumpleaños del noviembre. Nuestro cumpleaños no paga. Y acá lo que le vamos a poner un poquito de haberlo sabido, de vino blanco. Y haberlo sabido. Claro. Y ese es el toque, ese es el... El toque último. El toque último. Mira cómo se ve, por favor, esa preparación caliente para esta temporada. Así que esto siempre va a estar calientito. Qué rico eso. Y le ponemos unas semillitas igual. A todo esto, la base de noticias lo suspendemos, ¿cierto? Y esto lo encontramos en el aji seco del sur. Así es. Yo creo que hay que probarlo, ¿no? Por supuesto. Si lo probamos en vivo, ya. Por supuesto. A probarlo en vivo. Y ahí tenemos un postrecito que es clásico, ya. Lo hemos traído varias veces. A probarlo. Yo no sé cómo es el matinal. Pues por atrás, acá, adelante. Como tú quieras, como tú quieras. Primero la entradita, creo. Tú déjate llevar nomás por tu paladar. Pero, pero ayúdame. Ya, yo te acompaño. Yo voy a probar entonces. Ojalá tomar un pescadito con una pantita. Yo me quiero venir a trabajar al matinal. Hoy estamos hace rato. Permiso. Y ahí diciendo ahí quién nos acompaña. Mira. Este tenemos un... Un camaroncito. Camaroncito. Un tarajaliente. Pero no me muestran comiendo. Aquí un camaroncito de la preparación caliente. No. Oye, recuesto. Permiso. ¿Cómo está? Eber, si usted quiere seguir conduciendo, no hay problema. ¿Sí? Usted se queda comiendo. Nosotros no nos quedamos comiendo. ¿Vagamos la última invitación? Claro, por supuesto. Primero, vayamos a Hualpén. A todos nuestros clientes. Los esperamos como siempre con tanto cariño. El estacionamiento, ya lo saben. El personal que tenemos. El cariño que hay siempre ahí. Buscamos eso nosotros. Estamos ad hoc. He invitarlo a Chihuayante el 25. El 25 de enero estamos empezando a aperturar. Vamos primero en Mancha Blanca. Y luego cuando ya veamos, afinemos todas las cosas que tenemos. Porque siempre el Ajiseco trabaja así. Vamos a ver una fecha exacta que puede ser en marzo. Y lo vamos a hacer oficialmente. Invitarlo a todos. Así que atrévanse a buscar nuevas experiencias. A vivir eso que nosotros vivimos al día a día. Creo que los clientes que van saben lo que pasa ahí. De todas maneras. Salen súper contentos porque esa es la idea de nosotros. No podemos dejar de ir. Les aseguro que estamos capacitados todos para eso. Las personas que se van, ellos mismos nos escriben, vuelven. Esa es la mejor forma de retribuir lo que nosotros hacemos en el día a día. Desde ya agradecerles, repito, siempre en la labor de producción, sobre todo en este espacio. Ustedes siempre dicen que sí, eso para nosotros es importante. Conocerlos, profundizar en esta labor de mancomunión y de ir profundizando en la rica gastronomía peruana. Así que para mí es un deleite tenerlos acá y tenerlos a ustedes, a Pilar y a Ever acá, que no tenían el gusto de conocerlos solo desde el otro lado. Sí, sí, siempre lo había. Conocerlos en los contactos de la prensa. Así que no, desde ya, repito las gracias. Y eso, no sé cuándo podemos ir a trabajar directamente ya. Vamos a hacer notitas. Se nos viene entonces cómo se vive la experiencia desde la cocina del Ajiseco. Gracias por estar con nosotros a ambos. Es un placer como siempre tenerlos aquí y que sean parte de la familia también de TV.